Ingresar al recién instalado Museo de la Virgen de la Paz fue igual que sumergirse en el sagrado tesoro de la feligresía católica de San Miguel. Seis trajes de la Santísima Reina de la Paz deleitan la vista al instante, algunos de ellos con más de 30 años de antigüedad. Es uno de los más antiguos también, fue elaborado en el año 1988 por agricultores, fue donado por ellos. En el faldón de la Virgen tenemos la flor de Isote, que es la flor nacional de la República Salvadoreña. A los costados tiene granos de café, el diseño que tiene, que se nota la antigüedad, la belleza que tenía en ese tiempo. Todos resguardan un gran significado y por supuesto, largos días y noches en vela de duro y arduo trabajo, para completar la obra, obra que hoy puede ser apreciada y admirada. Y es que justo con ese propósito nació este museo, ubicado en la Casa Episcopal de San Miguel. En el contexto de la coronación de 100 años de la Reina de la Paz, nosotros queríamos y soñábamos con mostrarle a todos los fieles, a todo el pueblo, la historia que está guardada, especialmente en los vestidos que ha usado la Reina de la Paz en las fechas especiales, que es el 21 de noviembre. Guarda amor de las familias que los han donado, manos artesanales salvadoreñas. El museo también guarda otros tesoros, como las fotografías de las coronas originales santas de la Virgen Reina de la Paz y casi 4.000 pequeñas figuras de plata, conocidas como exvotos, ofrendados por la feligresía para pedir milagros a la Virgen. Entonces eso los hemos expuesto aquí y esperamos que vengan a verlos para que vean, uno se siente como especial de ver esa muestra de amor que le damos como agradecimiento, que esa persona, ese familiar en agradecimiento ha venido a colgar en el vestido de nuestra madre, la Reina de la Paz. Este museo estará abierto a partir del día 11 de octubre, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y de las 2 a las 5 de la tarde, con estrictos protocolos de bioseguridad. El Comité envió un agradecimiento al Obispo de San Miguel, Monseñor Fabio Colindres y al Consejo Económico de Catedral por el apoyo dado en la implementación de este museo, que busca rescatar y compartir parte de la historia católica perdida y servir como una fuente de atractivo turístico para nacionales y extranjeros. Estas paredes encierran historia, cultura y religión, un lugar definitivamente destinado para apreciar el gran fervor católico que tiene el pueblo migueleño. Con imágenes de Pedro Guardado informó para TVM El Salvador, Michelle González.